Abrazo de gol para todos, les saluda Daniel Aguilar Hace varios días se conoció que Andrés el Rifle Andrade no seguirá en Atlético Nacional Luego de que el club no le haya renovado su contrato el cual finalizó recientemente Esto llamó la atención, ya que el Rifle es uno de los volantes más talentosos que tiene el fútbol colombiano Aunque su último semestre no fue bueno, eso no le quita el talento el cual sigue siendo reconocido por los rincones del país Sin embargo, esta situación no quedó allí en el aire porque en las últimas horas hubo aclaración Daniela Sandoval, quien es la esposa del jugador, aclaró todo en diálogo con el bar de Caracol Radio Sandoval dijo contundentemente algo y es que Andrade salió de Nacional por decisión de los directivos Mientras tanto, el técnico Paulo Autuori sí quería contar con él Pero como sabemos, en el fútbol los dirigentes son los que mandan y estos dijeron que no Escuchemos las declaraciones de Daniela Sandoval en el bar de Caracol Radio Y pues el último día quedamos un poco más como el shot cuando le dijo que él lo había pedido a las directivas Pero que se le salía de las manos O sea, lo sacaron los dirigentes Y el presidente lo dijo Y ahora el buen jugador de 33 años está libre y listo para recibir ofertas Sin duda que podría ser un buen refuerzo para cualquier equipo del FPC Entre su armamento, Andrade tiene creatividad, buena conducción, pegada de media distancia, regate, pase gol y por supuesto también gol Así que escriban ustedes, seguidores de El Ámbito, en la caja de comentarios Qué creen que pasará con el futuro de Andrés El Rifle Andrade Tampoco olviden suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales Informó Daniel Aguilar para El Ámbito El Ámbito El Ámbito